Hola a todos, soy Manny, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer otra versión de avena, sin avena, keto, esta vez va a ser versión golden milk o leche dorada, antiinflamatoria, espectacular, fácil, rápido y sé que les va a encantar. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. 3 cucharadas o unos 30 gramos de hemp seeds, los hemp seeds son espectaculares, por esa porción, 3 cucharadas, la nutrición es espectacular, de verdad, 15 gramos de grasa, 0 carbohidratos netos, 10 gramos de proteína, no solo eso, es alto en omega 3, es alto en magnesio, tiene potasio, tiene hierro, tiene fósforo, de verdad son espectaculares. Esta marca en especial, yo lo pedí por internet, pero cuando subí una receta, varios de ustedes acá en Colombia me dijeron que las consiguen en tiendas naturales. En otros países se consigue como camaño y realmente es una muy muy buena opción. Esta me ha parecido que es el mejor sustituto a la avena cuando queremos algo similar. Desafortunadamente, la avena en dietas muy bajas en carbohidratos no tiene cabida porque tiene bastantes carbohidratos netos, no es tanta fibra como nos imaginamos. 2 cucharadas de nueces picadas, hoy voy a usar nueces del nogal, pero pueden usar su nuez favorita, almendra, pecans, la que tengan a la mano. 1 cucharada de semillas de chía, las semillas de chía, igual que los hemp hearts, son virtualmente libres de carbohidratos. ¿Qué quiere decir esto? Que en carbohidratos netos es muy cerca acero, casi todo es fibra, entonces son excelentes para la digestión, también tienen buena grasa. 2 cucharadas de coco deshidratado, algo muy importante es que sea sin azúcar, muchas marcas de coco deshidratado es coco deshidratado endulzado, entonces revisen eso muy bien. 1 taza de leche de almendras o su bebida vegetal favorito, muy muy importante que sea sin azúcar. 1 cucharada de aceite de coco, acá ya vienen los ingredientes que comienzan a hacerlo, una leche dorada o golden milk, la cúrcuma siendo el ingrediente principal. canela en polvo, pimienta. Opcional, si la prefieren un poquito más dulce, unas 10 gotas de estevia líquida. En un sartén tenemos la cucharada de semillas de chía, las 2 cucharadas de coco deshidratado sin azúcar, las nueces picadas y las 3 cucharadas de hemp seeds. Este paso es opcional pero lo súper recomiendo, lo que vamos a hacer es tostar las semillas, el coco y las nueces, esto va a liberar un montón de sus aceites y va a saber mucho mucho mejor. Acá revolvemos todo, no va a ser mucho tiempo, básicamente nos vamos a dar cuenta tanto por el aroma como por el coco blanquito, va a comenzar a tomar color. Después de un par de minutos voy a retirar esta mezcla de secos y acá mismo en este sartén vamos a seguir con la mezcla. Acá en el sartén también podrían usar una ollita, voy a poner la taza completa de leche de almendra y voy a agregar la cucharada de aceite de coco. Para que la cúrcuma pueda digamos que liberar todas esas propiedades antiinflamatorias tan espectaculares que tiene requiere de dos cosas, uno que esté mezclada con algún tipo de grasa y dos que también esté mezclada con pimienta negra, ideal, recién molida. Entonces digamos que acá la fuente de grasa directa va a ser el aceite de coco y la pimienta también la agregamos. Rápidamente con el calor se va a derretir el aceite de coco y es en este momento en donde voy a agregar la pimienta, la canela y la cúrcuma. Puedo bajar a fuego medio. Pimienta no tiene que ser mucho si no les gusta a mí. A mí me parece que es una combinación rica, entonces le he hecho una buena cantidad. A esta mezcla también le podrían agregar jengibre en polvo. Yo no tenía en la casa, entonces por eso no lo agrego. Lo dejo, digamos calentar bien por un minuto y voy a agregar casi toda la mezcla de los jengibre, las semillas de chía, el coco y las nueces. Solo voy a dejar un poquitico, como una cucharadita, como topping para decorar. Comienzo a mezclar. Y esto se va a cocinar o las semillas y las chivas se va a hidratar muy muy rápido. Lo vamos a mezclar y cocinar a fuego medio por más o menos dos minutos. Acá ya han pasado dos minutos, aunque sí se ve más espeso todavía lo verán y dicen como esto está súper líquido. Recuerden que tanto las semillas de chía, sobre todo las semillas de chía, como los hemp hearts, van a absorber mucho de ese líquido con los minutos. Entonces acá, literal, solo necesitamos cocinar dos minutos. Voy a apagar el fuego. Y acá mismo lo puedo pasar al bowl, esperar unos diez minutos a que se hidraten más las semillas de chía y eso es todo. Y estamos listos para servir y probar. Eso fue todo súper fácil y rápido. Un pudín o avena keto, golden milk o estilo leche dorada. Los beneficios en general de tomar y consumir leche dorada son de verdad innumerables. Es una bebida que está, aunque muy de moda hoy en día, es milenaria de la medicina ayurveda, donde digamos que su base fuerte está en la India. Componente principal, cúrcuma, es antiinflamatorio. No solo eso, sino otros ingredientes como la canela y bueno, en los golden milk se le puede poner incluso nuez moscada, cardamomo. Toda esta mezcla con la grasa más la pimienta tienen efectos de verdad muy, muy buenos para el cuerpo. Antiinflamatorio, antioxidante. También en bebida, aunque estoy segura que acá en versión avena básicamente son los mismos ingredientes. También ayuda a relajar, dice reducir los niveles de estrés. Son cosas que si nosotros nos ponemos a pensar muchas veces, yo no sé si ustedes eran como, son como yo era, así está mejor dicho, como ay sí, sobre todo la canela va a ayudar a esto, ay sí, sobre todo esta planta va a ayudar a esto. La cosa es que incluso muchos de los medicamentos modernos tienen algún componente botánico y pensar que lo que comemos no tiene efectos antiinflamatorios ni antioxidantes, pues es quedarnos un poco atrás en la ciencia. Ya está más que demostrado que muchos alimentos sí tienen estas propiedades. Y bueno, aunque saben que yo no soy mucho de tomar leche dorada, si me gusta, es raro, es como que se me olvida que existe. De hecho, ya hice un video sobre el Golden Milk, así como me olvida normal. Acá les dejo el link cuando digo acá. Miren en el video, cuando lo ven o en celular o en computador, creo que en televisor no se puede decir. Uno puede hacer click para ver un link que yo dejé, en este caso es de ese video. Entonces, los Hemsits también, un montón de propiedades. Esto de verdad es un Power Bowl excelente, ya sea para desayunar, almuerzo, a la hora que sea. Lleno de fibra también, lo cual si están teniendo problemas digestivos, comenzando este estilo de vida, sé que les va a ayudar un montón. Esto para mí es una porción generosa, pero una porción, entonces acá les voy a dejar los macros por la receta completa. Y vamos a probar esta delicia. Por encima le puse de topping el poquito de mezcla de semillas que dejé, un poquito más de coco. Y encontré unas semillas de calabaza, entonces le puse como 10 semillas de calabaza, como por un crunch adicional. Entonces, vean esto. Estas son las cosas que no sé si en cámara se ve lindo, pero acá se ve muy bien. Buen provecho. No le puse nada, 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 nada de dulce. Entonces, pues, en cuanto a dulce no tiene nada de sabor. Pero uno, amo la textura, me encantan los pudiones de chía, me encantan los hemp hearts. Y dos, si tiene ese sabor característico del golden milk. Esa cúrcuma con canela, delicioso. Me hubiera encantado tener jengibre en polvo. Delito. Hagan esta receta, les prometo que les va a encantar. Wow. Y si ustedes comen avena, porque tienen una dieta un poco más alta en carbohidratos, háganlo con avena y me cuenten. Recomendación para los que sí comen avena y comen un poco más de carbohidratos, compren marcas de avena sin gluten. Hay ciertas marcas, digamos, que la procesan de una forma y en lugares libres de gluten, en donde las hojuelas de avena no van a desarrollar gluten. Les recomiendo esas en caso que sí estén comiendo avena. Si es su primera vez viéndome, bienvenidos. Muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que tú en este momento te suscribieras a mi canal. No te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito. Suscríbete. Te espero. Dale. Gracias. Y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. También si ya haces parte del canal. Muchas, muchas gracias. Muchos me dicen que tienen activadas las notificaciones y no les llegan las notificaciones. No sé eso por qué pasa. Pero todos los días subo dos videos nuevos. Siete de la mañana, receta o teórico sobre este estilo de vida. Tres de la tarde, blog, hablamos un rato. Diferentes temas aparte de keto, productividad, eficiencia, cómo trabajar mejor en casa, emprendimiento, historias. Bueno, los que ya han visto blogs saben de qué se tardan esos videos. Y aparte de todo, les muestro lo que como todos los días. Este segundo video lo comencé a hacer cuando comenzó la cuarentena. Acá en Colombia ya llevamos más de cinco meses de cuarentena estricta. Qué locura. Pero bueno, manteniéndonos activos y positivos de la forma en la que mejor podemos. Comiendo bien, tomando control de nuestra salud. Si ya haces parte de esta comunidad, de verdad, gracias por acompañarme en todos estos meses de encierro. Espero que ustedes estén excelentes. Si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. Chao.